Una de las últimas figuras deportivas que le trajeron alegrías y éxitos a Colombia fue el tenista Robert Farah, ganador en parejas del Wimbledon y quien ahora despierta las alarmas de una nueva preocupación en el mundo del deporte de este país. La Federación Internacional de Tenis notificó que Farah dio positivo en una prueba de dopaje que le realizaron el 17 de octubre del 2019. La noticia sorprendió a todos los fans del deporte en el país cafetero y más cuando Farah viene de ganar el prestigioso Wimbledon, la gloria del tenis que consiguió junto a su compañero Juan Sebastián Cabal el 13 de julio del 2019. De acuerdo a los resultados de la prueba, había presencia de Boldenona, un esteroide anabólico utilizado para aumentar la masa muscular de las vacas, cerdos, caballos o perros y que aparentemente es de uso común en Colombia, pero está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje y usarla acarrea una suspensión de hasta dos años según el Código Mundial Antidopaje. El problema va un poco más allá, porque no es solo Farah. Sumando al tenista, ya serían tres los casos de deportistas en Colombia que han tenido problemas con este esteroide. El ciclista Fabián Fuerta y el futbolista argentino Santiago Echeverría fueron los primeros castigados por el tropiezo con la Boldenona. Además, desde el 2018, esta droga fue denunciada por el Comité Olímpico Colombiano que alertó que se encontraba presente en la carne colombiana destinada para el consumo humano y por su influencia en los resultados de las pruebas de los atletas. Farah emitió un comunicado sobre la sustancia y su presencia en la carne. Él mismo manifestó, estoy seguro que esa condición es lo que generó el resultado de la prueba en cuestión. En 2018, el Instituto Colombiano Agropecuario reveló que en una de cada cuatro muestras de carne vacuna está presente la Boldenona y existen 59 productos de uso veterinario que también emplean esta sustancia. Revisando a fondo, la Boldenona está estrechamente relacionada con la testosterona y en sus indicaciones se establece que los animales tratados con este medicamento no pueden ser sacrificados para consumo humano sino 30 días después de finalizar el tratamiento. La situación de Farah provocó la respuesta del ministro del deporte Ernesto Lucena, quien dijo, me parece que un deportista de este nivel que se dope es muy raro, hacerlo sería una bobada porque están bajo supervisión todo el día. El presidente de la Federación Colombiana de Tenis, David Zamudio, dijo que acompaña a Farah en este proceso. La Federación, su patrocinador y todo el mundo apoya a Robert. También dejó en claro que su compañero Cabal, también ganador de Wimbledon, deberá buscar otro compañero para competir mientras tanto. Su compañero Cabal también se unió a la ola de mensajes diciéndole lo siguiente. Las dudas van de aquí para allá, mientras se debate cuál debe ser la solución al problema de la Boldenona en la carne y mientras se conoce el futuro de Robert Farah, quien se perderá a importantes competiciones como el Abierto de Australia, la Copa Davis, el Roland Garros, los Juegos Olímpicos de Tokio y el Wimbledon. Si te gustó este video dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo lo nuevo que Impacto TDN tiene para ti.